Música Esperarán a que concluyan inscripciones de estudiantes de preparatoria para empezar a colocar a los alumnos que se quedaron sin opciones de plantel. Después de presentar el examen Ceneval, informaron directivos de escuelas de educación media superior y Oscar Ochoa Patrón, quien esta mañana se reunieron para enfrentar esta problemática. Sería un crimen de la Secretaría de Educación y Cultura que no atendiera a muchos alumnos. Esa es nuestra misión, es nuestro trabajo. Entonces, a los jóvenes de preparatoria, a todos los jóvenes de preparatoria, nosotros los vamos a atender. La demanda tenemos que ir al 100%. Por su parte, el Secretario de Educación y Cultura comentó que al haber sido presentado al examen Ceneval, los lugares en los distintos planteles de educación media superior se encuentran ya ocupados en su máxima capacidad. Aseguró que a pesar de no contar con los lugares disponibles, en conjunto con los directores de las escuelas preparatorias, buscarán unir esfuerzos para que ningún estudiante se quede sin recibir educación. La demanda, que exista, lo que sea, tenemos que ir a realizarla en el provecho único de nuestra misión, que es el alumno. Entonces, nosotros no vamos a estimar, no vamos a ponernos a pensar, nos vamos a ocupar en resolver el problema. Asimismo, en caso de que los padres de familia demanden verificar los resultados del examen Ceneval, estos quedaron a disposición de la SEC. Según las declaraciones del director adjunto del Ceneval, Francisco Javier Apresa García Méndez, por lo que deben ser solicitadas en esta dependencia. Con imágenes de Benjamín Urias, para EWITB, Ana Rosa Sánchez. ¡Suscríbete al canal!